Bueno, me explica el director de prensa, Edgar Llanos, que no puedo ingresar al recinto, al lugar donde tenemos destinados los periodistas acreditados, porque debería acreditarme nuevamente. Entonces le pregunto, ¿pero dónde viene esa intención? Es una sesión nueva este año, pero... Entonces me dice que es el presidente del Consejo Liberante que decidió que está muy riguroso con el ingreso de los periodistas a la sala de prensa. Pero curiosamente tampoco se avisó nada, o por lo menos hasta hace poco me avisaban cuando había sesiones. Esta sesión donde se está tratando la licitación de la recolección de residuos no se avisó, por lo menos por lo que yo sé, a ningún periodista, periodista local. La verdad que estamos desolusionados, frustrados porque pensemos que Edgar Llanos es colega nuestro y que tendría que haber tenido una actitud mucho más defensiva a los trabajadores de prensa. ¿Qué tendría concretamente es ingresar hoy y hacer la credencial en la semana? Sí. Yo lo digo, bueno, entro ahora y después, digamos, a ver, no somos tantos periodistas y nos conocemos, entonces hay que ingresar, trabajar y después irme. Estoy en la barra con la gente, no puedo trabajar desde ahí, pero bueno, esto es lo que me resta hacer, es decir, puedo cubrirlo desde la barra. No puedo ingresar al sitio de periodistas. Bueno, Walter, nosotros te conocemos, has trabajado para nosotros, has estado en el noticiero muchos años. Bueno, ¿y para qué medio en Moreno estás y qué posición va a tomar el medio ahora que no lo dejan entrar? Muy bien, estoy trabajando para FM Vida, para el programa Eduardo Pierce, de 9 a 1, en el programa Segunda Mañana, soy el movilor de exteriores, trabajamos todos los días de la semana y la radio lo que va a hacer es seguramente exigir una explicación escrita de por qué a este cronista no se lo dejó ingresar a la sala de prensa. ¿Qué es lo que te dijo el jefe de prensa concretamente? ¿Vos tuviste un problema, un altercado, algún entredicho previo con algún concejal, con las autoridades del cuerpo, con el mismo jefe de prensa? No, en absoluto, jamás, jamás, jamás. ¿Y no conocés por qué esta actitud? La realidad es que tampoco nosotros comulgamos con el oficialismo, esta es la verdad, pero tampoco nos parece, no es motivo suficiente como para no dejarme entrar. No sé, la verdad no hay una explicación lógica ni clara. Estamos, nada, trabajando desde la barra ahora. Bueno, gracias, Lizando, gracias a Telared, porque son los únicos colegas que se han solidizado y me han acompañado y han tomado una actitud bastante fuerte con respecto a la acción que ha tenido la gente de prensa del Consejo Liberante. Muchísimas gracias, Telared. Agradeciendo una emoción de privilegio que presentó usted, porque un colega de un medio local, de FM Vida, Walter Sosa, no se le permitió ingresar al recinto porque no tenía la credencial actualizada de este año. No, me parece la verdad algo que totalmente mínimo, cuando Walter Sosa con Eduardo Pierce, que llevan adelante un programa de tantos años, más de 20 años, que lo conoce todo el mundo, no lo dejen pasar esto, por eso pedí la emoción, me parece que son cosas que no hacen y cuando deberían observarse otras. Bueno, obviamente que voy a acompañar porque esta es la verdad y es una situación que no se puede dejar por esta cosa, no sé, son todos coroneles acá. Gracias. 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 Gracias.